hola baizoneros baizoneras amigos de canal ciclismo soy josé mafuente y estamos en mercado al día llega el otoño y buscamos prendas que nos sirvan tanto a primera hora de la mañana donde hace realmente buena rasca y después va subiendo la temperatura hasta el mediodía cuando hacemos tiradas largas y aquí es donde entra bicycle online que es la que va a ocupar el mercado al día de hoy la marca italiana que lleva realizando prendas desde 1987 y siempre unida a las exigencias de los deportistas de los ciclistas vamos a ver qué es lo que ha traído bueno ha venido un maillot y en este caso es el jersey que ellos denominan escape el pecho tiene cortavientos y está perfecto para las largas salidas invernales es un tejido altamente elástico y confortable y sobre todo y muy importante que por la parte interior es realmente suave para aumentar la calidez en los días más fríos la cremallera por dentro viene protegida para evitar los roces un detalle que nos ha gustado muchísimo en la parte trasera tres bolsillos abiertos y uno además tiene una cremallera otro detalle que nos ha encantado es la parte del cuello completamente transpirable para facilitar la eliminación del sudor y tiene ese tacto realmente sedoso que nos va a dar mucho confort y comodidad una zona que nos ha sorprendido muy gratamente para seguridad también tiene elementos reflectantes para mantenerte siempre visible los puños son otra parte importante de los jerseys de invierno y en este caso son completamente elásticos se van a adaptar perfectamente al contorno de nuestra muñeca y van a mantener la calidez dentro y la lluvia afuera en la parte de abajo para que quede completamente sujeta a nuestro cuerpo el jersey tiene unas bandas de silicona en basic online garantizan que este artículo ha sido producido por materiales de excelente calidad el precio de este jersey es de 97 euros una gran relación calidad precio y para la parte de abajo el culote largo empezando por abajo dispone de aperturas con cremallera en los tobillos y aparte una banda de silicona alrededor de los dobladillos las costuras planas para una mayor comodidad en la piel también combinado con un tejido interior suave que aumenta si cabe la calidez que ya muestra esta prenda en la parte de la espalda dispone de paneles micro perforados para mejorar la transpiración también dispone al igual que el jersey elementos reflectantes para mantenernos visibles en todo momento una forma anatómica para redondear una gran prenda otro de los elementos que nos ha gustado mucho en el culote motif es la badana una badana que se nota que está perfectamente cosida al resto del tejido no deja prácticamente una micra de milímetro sin coser de esta manera va a estar siempre pegada al tejido del culote confort tratamiento antibacteriano una badana italiana bueno este ha sido el mercado al día de hoy que viene de la marca básico online la marca italiana que desde 1987 iba haciendo prendas para los más exigentes josé mafuente y nos vemos en un próximo mercado al día el nombre es el marco y nos vemos en un próximo mercado al día de hoy estimule del 34º magnífico y nos vemos en un próximoql mes en el futuro de la belleza y nos vemos en un momento en el próximo diciembre de la